Oye, este temita sabroso suena y dice así. ¡Suénalo, papá! ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí no hay fallo, es que yo traigo esto que daño. FBC. ¡Oh! Y el cuerpo. Sí, el callazo mil es San Juan y Complicación. Y la victoria me dio la luz y las flores me dio su amor y la victoria me dio la llave y también me brindó su amor. Yo soy el hijo de un buen cantor que siempre sonido cantar como es. Y fíjese a usted, señor, que se suena mi sufrido. Y fíjese a usted, señor, que se suena mi sufrido. ¡Eh, eh, 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 eh! Oye, para mí, hermano, justo me quiero. Oye, me gusta, señor, que se suena mi sufrido. Quédeme como te quiero. Nunca, nunca te desfronte. ¡Ay, no! Anda, quiere, pero. Oye, mamá. A mí se me va a dar de Jesús María. La gente que anda de noche y de día. Oye, anda, quiere, pero. Se suena mi sufrido. Lo siento, ahorita la vas a ver de Jesús. A mí me vas a querer. A mí me vas a querer. Solo quiere, me lo quiero. ¿Eh, eh, 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 eh? Anda, quiere, pero. A ti te quiero yo. A mí te quiere. Pero quiero como te quiero. Nunca, nunca te desfavoraré. Nunca, nunca, mamita nunca. Si yo te quiero, si yo estavezo Por eso mira como venimos Este año tengo Mningito tu me quita la fe Maquita de trovoja Si tu me quita la fe Maquita de trovoja Va a cantar a tu mover Mningito tu me quita la fe Maquita de trovoja Maquita de trovoja Pa falta el de trovoja Como kloo cow Imaginate, majinate tu Entre tantos caras Mningito tu te quita la fe Maquita de trovoja Ay, no, 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 no te pongas brazos Al que le tocó, le tocó, le escucha tu bebida en la fe Siempre, 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 siempre escucha mi filosofía Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo envía Al que le tocó, le tocó, le tocó, le tocó, le tocó Y a todo el mundo está diciendo que a poquita se escuche en la playa A ver, pito tu me rígula fe, por siempre, repito yo Ya todo el mundo está diciendo, ya no me das, escucha y ya no hay otra A ver, pito tu me rígula fe, por siempre, repito yo Oye, te voy a decir, ¿cómo? A ver, pito tu me rígula fe, por siempre, repito yo Repítelo, repítelo, repítelo Repítelo, repítelo, repítelo Bueno, 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 este es un saludo musical a todos los barrios de Lima Barrio Santo, La Victoria, San Danita, Surquillo, Chorrillos, Rince, San Martín, Brega Y la gente en La Victoria, mi barrio donde yo crecí La gente de Renovación, oye Ahí en la cuadra nueve con Isabela Catónica, oye, ese, ahí yo crecí Y luego me pasé para los olivos, papá Yo soy de corazón bien peruano, saludo musical también Con todos mis hermanos cubanos, no, 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 oye Y cuando trajeron su cultura musical, el Perú aprendió a bailar Música cubana, música cubana tan que te de la gana El mundo se llama conquista, y nadie me va a parar Aunque Dios no te diga que haga lo que haga Yo traigo mi suit, mi suit, caliente del regante Pa' que lo vayan a mi gente Oye, prepárate que vengo caliente Prepárate que vengo caliente Al cual me digo de conquista, que es por ahora Quiero que ya todo el mundo vuelva a caer Y me pregunta, cariño, ¿qué pasó? Aquí no pasa nada, yo estoy como que a la gana El bueno se queda, lo bueno pa' afuera Por eso, lo malo, lo bueno y lo negativo De aquí, yo lo eché Oye, díselo, lo malo, lo bueno y lo negativo De esta orquesta, yo, únicamente yo Lo eché pa' afuera, porque no sirve Lo bueno se bota, lo bueno se queda Por eso, la envidia, la mentira, la opresía Me falló Esa alegría conmigo quiso agarrar No, no, me falló Y contigo nadie va a poder Porque yo estoy como un todo poderoso Él me cuida, él me cuida, él me cuida Y aquí, nadie contigo va a poder ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Con poca lucha con eso, bebé Y yo traigo lo que tengo que te gasta también Y yo traigo lo que tengo que te gasta también Y yo traigo lo que eso pensó Y yo traigo lo que tengo a te bueno Si yo traigo lo que tengo a me Yo traigo lo que tengo a te hijo Tu papas te va a decir que te divadeses 5 y 4 Pero te esperas, pero no te quema yo No le parías, es el que no te quema yo No le parías, es el que no te quema yo Alejo, te ríos, te ríos, te ríos Te ríos, te ríos, te ríos Si, mi Dios, tú me dices la fe Para cantar como haces, cantar como haces Lo único que quiero es que todo el mundo que cree en Dios Con la mano para arriba aquí, eh Alejo, te ríos, te ríos, te ríos, te ríos, te ríos ¡Aplausos que se valen! ¿Y qué pasó con el aplauso para conquistar? ¡Que rico!